Buenos días a todos a un nuevo programa de Cine Cara a Cara, ese programa donde reseñamos dos películas, una nominada por ustedes, votada por ustedes y otra elegida por nosotros. Eso es básicamente la premisa del programa y nos acompaña Fer de Padilla que es periodista y crítico de cine, aparte colega y amigo mío. ¿Cómo está Fer? Bueno, bueno, otra semana más aquí. Una combinación de películas bastante interesante hoy. No quiero desviar todavía nada y sobre todo gracias a las personas que nos ven. Espero que cada día sean más y también que cada día propongan más también. Bueno, vieron la miniatura igual todos modos y el título del video, pero Watchmen la nominó Lizzie y ganó. La verdad que nos las pidió bastante esta película, nos las pidió de hecho en un stream, así que vayan a ver los streams también. Y por pedirla en el stream fue directo a nominación, simplemente por tomarse el tiempo de venir a vernos y a nominarla. Y nosotros elegimos una película que pudiera machear a Watchmen y nos quedamos con Alan Moore, el que escribió la novela gráfica original, o sea los 12 números, y fuimos con B de Vendetta. Así que va a haber doble ración de Alan Moore, dos adaptaciones de sus obras. Vamos a ver qué les parece, porque hay mucho, mucho para decir, muy político. Acá van a ver muy bien también cuáles son las diferencias que podamos tener con Fer, cuáles van a ser las similitudes ideológicamente. Pero a mí me interesan más las diferencias porque vamos a poder analizar estas dos obras desde dos perspectivas distintas que esperemos que a ustedes los nutran un poco. Y abran un poco la cabeza porque es muy importante, como siempre decimos, estar abiertos a otras ideas, estar abiertos a otras formas de ver el mundo. Pero antes de ir a eso, Fer, explícales cómo tienen que hacer para nominar películas para el próximo programa. En primer lugar, como ha dicho Martín, se puede proponer a través del stream, lo que asegura más espectadores y una mayor interacción en directo con nosotros, lo cual es muy interesante. Pero también, sobre todo, en los comentarios en estos vídeos de cara a cara. Y solamente una propuesta por persona, solo una, no una filmografía, no una pareja de películas. No, 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 solamente una. Y si tienen dudas, pueden argumentarlo todo lo que quieran en el propio comentario, pero al final solo puede haber una propuesta. Ah, también decir que no se pueden proponer películas de corte erótico o pornográfico, de cortes muy bizarros, muy violentas para los públicos mayoritarios. Y tampoco, ni muy difíciles de conseguir, porque hay algunas que son inculables, ni tampoco que se piensen o se hayan reseñado. Perfecto, bien. Con todo eso dicho, de nuevo, vayan y nominen o denle like a una nominación que también les guste. Bueno, con todo eso en mente, no vamos a ir con la primera de las dos películas. Pero, y antes, 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 denle un me gusta al vídeo y suscríbanse al canal y recomienden estos vídeos, el contenido, lo que sea. Ahora sí, vamos con Watchmen. La película del 2009, adaptada por Zack Snyder, de quien hicimos en este vídeo, hablamos de su filmografía, si después quieren ir a ver. Hablamos un poquito de Watchmen, pero nos guardamos muchas cosas para hablarla en este programa. Watchmen trata de un universo alterno, año 1985, donde existieron los superhéroes sin poderes, inspirados por los cómics, excepto un héroe, el Doctor Manhattan. Estamos ante la Tercera Guerra Mundial, el reloj del Día del Juicio está llegando a las 12 de la noche que marca el Holocausto. Y cómo estos personajes tienen que tratar ese tema, cómo pueden invitarlo o no, y a la par hay un asesino de enmascarados que justamente empieza la película matando al comediante. Es que es muy difícil hacer la sinopsis de esto. Si entendió a alguien que no la vio, bueno, no sé. Fer, ¿qué opinas de Watchmen? Mira, en esta dupla de películas que vamos a tratar hoy, sin duda, Watchmen es una película, una historia que trata a los superhéroes desde la manera, desde la perspectiva de la extrema derecha. Es muy triste porque esta historia nos presenta como héroes a las personas que más odian, que más odian a la sociedad, que han prometido defender. Con lo cual, si el final no es lo suficientemente lógico, el final de los acontecimientos que se narran, siempre hablando de la película, ¿vale? Yo conozco el final del cómic, pero voy a seguirme la película. Si el final no es lo suficientemente lógico dentro de la premisa de que esos propios superhéroes o héroes odian a esa sociedad que protegen, sí que se vuelve un razonamiento bastante tardío, puesto que tanto el villano como el héroe, dentro de lo que es la trama, odian visceralmente a la humanidad y en lo que se ha convertido. Por tanto, la deriva narrativa de la historia simplemente es una consecuencia inevitable. O sea, lo que va a pasar, va a pasar porque todo apunta a ello, porque las mismas conductas de los protectores han apuntado a ello durante décadas. Y creo que es la metáfora perfecta, ellos mismos, el conjunto de superhéroes estos, o de héroes, no sé cómo denominarlos realmente, porque hay problemas en la diégesis del concepto de la batata de la serie de Watchmen, creo que es la metáfora perfecta del reloj del fin del mundo. Y los héroes que quedan dentro del escenario de la película, solo piensan o en salvarse a sí mismos o a justiciarse, a justiciar sus intenciones o sus propias vidas, o entre ellos, como es el caso del comediante, que tiene momentos en los que solo piensa en sí mismo, pero también Rorschach también piensa en sí mismo, Espectro de Seda también piensa en sí misma, Búho Nocturno, Doctor Manhattan, todos son al final del día unas personas sumamente egoístas. Eso está buenísimo, a ver, yo voy a dejar algo en claro, no me gusta la película de Watchmen como película y como adaptación, pero principalmente como adaptación, Fer va a centrarse más su review en las películas, y me parece bien, yo voy a intentar hacer lo mismo, pero tengo que comparar, tengo que compararlo con el material original porque es la base. A ver, yo no diría que los héroes representan a la extrema derecha, tanto como el gobierno representa al fascismo, es el tipo de gobierno que veía y temía, de hecho, Alan Moore, y después lo voy a patear este tema para ver de Vendetta, ¿ok? Pero está relacionado acá también, acá aparece, ya hay pistas de esto, pero después lo vamos a charlar en la otra peli. Sí concuerdo que los héroes no son héroes, los superhéroes no son superhéroes, dentro de la diégesis, como decís, son superhéroes porque así lo llaman en este mundo, pero hay temas muy interesantes. El primero es qué tipo de moral están en juego, ¿no? Tenemos a un Rorschach que es un moralista al extremo, es un extremista en lo moral. Él solamente ve blancos y negros, su máscara, ve blancos y negros, porque eso es, y aparte son blancos y negros que son movibles, porque él puede juzgar a una mujer de la calle, una escort, llamémosle, y dice, vos estás cometiendo un crimen, te merecés lo peor, ¿no? Vos cometiste un crimen, robaste, te merecés lo peor. Es así el tipo. Él separa lo bueno y lo malo, según lo que él cree que es bueno y malo, pero no es coherente todo el tiempo. Consigo mismo y con sus compañeros enmascarados, es mucho más laxo Rorschach. De hecho, él cuenta que arranca su carrera tranqui e inocentemente y después decide empezar a matar, ¿no? Entonces él no se considera a sí mismo realmente malo. Él defiende al comediante en algunos aspectos, cuando el comediante intentó abusar de Sally Júpiter, cuando el comediante era uno de los tipos más terribles, ¿no? De la historia esta, es uno de los personajes más horribles. Rorschach lo defiende. Rorschach defiende a todos, de hecho, en muchos aspectos, porque son como él. Y después tenemos, por ejemplo, la moral de Ozymandias. La moral de Ozymandias es muy utilitarista. Es el fin justifica los medios. Hay que ver el bosque y no el árbol. Se pueden cometer errores o se pueden hacer sacrificios, pero lo importante es el bien final. Yo creo que todos, sí, no es que odien a la sociedad, sino que todos tienen sus propios valores y en eso sí, concuerdo, son muy egoístas, muy egocéntricos y son primero ellos que los demás. No, y al final se ven como dioses, se ven como dioses ellos mismos. Ozymandias juega a ser dios. Él decide que para detener la Tercera Guerra Mundial tiene que cometer esta atrocidad que en la película es mucho más atroz que en el cómic, porque ataca muchas más ciudades en el cómic que solamente Nueva York. Es curioso que en la película él ataque capitales, pero después ataca a Nueva York y no a Washington. Eso es como que, bueno, nada. Pero ya vamos a hablar de errores de adaptación. El final me parece que es muy malo en comparación con el cómic, pero bueno, ya vamos a llegar. Pero después tenemos la otra parte del superhéroe, que es mucho más egoísta y ahí sí, que son, por ejemplo, Silk Spectre, que son Night Owl, que es esta idea de lo hacen por sí mismos. O sea, esos son héroes que salieron a pelear contra el crimen porque los satisfacía en algunas cosas. Y nada más marcado que en esta crisis de la mediana edad que tienen y está relacionado al tema sexual, ¿no? Esta idea de dónde encuentran el erotismo de estos tipos. Es en los trajes y en salir a pegarle a alguien. Y lo hacen por satisfacción personal. Esa es la gran cuestión, ¿no? ¿Sentaría las bases de personajes mucho más modernos como Homelander, de The Voice? Sí, The Voice es The Watchmen en el siglo XXI, en muchísimos aspectos. Donde igual intentan ser un poco más... Bueno, representar una moral, ¿no? En un aspecto Watchmen. Sí, es la versión postmoderna. Sí, yo creo que Alan Moore, la moralidad no te dice cuál es, cuál es la versión correcta. Te propone varias, varios aspectos de ideologías morales. Tenemos Rorschach, Ozymandias, El Comediante. Bueno, tenemos, de hecho, la otra mirada que es el nihilismo. El nihilismo está muy presente en la historia, tanto en El Comediante, es súper nihilista, de decir, esto es una mierda, es una joda, y nada de esto tiene sentido, y por tanto me lo tomo como... Es como el extremo negativo del nihilismo. Pero después tenés al doctor Manhattan, que él ya, como ve la estructura atómica de las cosas, ve la visión microscópica, ve el tiempo de distintas maneras, él tampoco le da valor a la vida. Y es un nihilista, pero más benigno, el doctor Manhattan, en un aspecto, porque aparte después cambia de opinión. En fin, aquí estamos diciendo, la posición del fascismo referida al gobierno, realmente aquí son unas marionetas en manos de los watchmen, de los vigilantes, hasta el punto de que, de esa frase que se ha hecho famosa, de, pero ¿quién los vigila a ellos? ¿Quién vigila a los vigilantes? ¿No? Ellos, por encima de ellos no hay nada, ellos se creen dioses, incluso cuando ni siquiera tienen poderes, algunos de ellos. Y además, quiero defender que creo que Zack Snyder, en este sentido, sí que entiende algunas cosas, en algunos elementos, el pensamiento de algunos personajes, como por ejemplo, no es que lo entienda a Rorschach, sino que lo defiende, defiende su postura. O sea, si a lo mejor Alan Moore te lo puede enseñar como algo cuestionable, o algo odioso, Zack Snyder lo que pasa es que va a defenderlo. Y se puede ver en una escena, por ejemplo, al actor que interpreta a Rorschach, a Jackie L. Hayley, con una pancarta paseando por la ciudad, mientras el señor que vende la prensa le pregunta que por qué le interesan tanto las publicaciones de pensamiento de derecha. Esto es una escena de la película. Entonces, la perspectiva con la que se cuesta esta historia, creo yo que por esas razones son de carácter marcadamente fascista, o sea, desde un punto de vista fascista, de forma que los personajes, los que no parecen radicales, en cuanto al pensamiento que manifiestan, son plasmados narrativamente, digamos, bien como cobardes, como pusilánimes, como incluso impotentes, mientras que los supuestos héroes de la trama son los más fundamentalistas, los más deshumanizados. Entonces, uno de los mensajes principales de la obra, en mi opinión, se resume a que si la sociedad no se deja salvar, porque la sociedad, los humanos, mantienen esa violencia innata y ese aniquilamiento que en muchas escenas los propios superhéroes hacen alarde de que la consecuencia de la humanidad va a ser aniquilarse unos a otros. Pues, si la sociedad no se deja salvar y los superhéroes de esta trama son unos individuos autoritarios y sin humanidad ninguna, lo más cercano que se puede conseguir entonces respecto a la normalidad es la capitalización al máximo posible de esa situación de tensión en la que todas las partes puedan coexistir y para ello acaba culpándose pues a un mal mayor o un mal ajeno para que se pueda escapar la trama. Pero la humanidad va a ser aniquilada, los superhéroes son todos muy cuestionables, cuanto no los peores de toda la ciudad. Si la ciudad está corrupta, ellos incluso más y lo único que queda es el plan de Osimandias que es el plan inteligente según Zack Snyder y según el ahogado Alan Moore, claro. Es que para mí Zack Snyder claramente le gusta a Rojack, claramente le gusta por dónde va Rojack y uno de los grandes errores como adaptación para mí es justamente que Zack Snyder quiera venderte a Rojack como un héroe. Es el personaje simpático, es el personaje con el que tienes que empatizar y te tiene que caer bien y lo va a hacer muy seguido. De hecho, la misma muerte de Rojack está cambiada con respecto al libro para que a vos te guste más Rojack. Pero Rojack es, sí, de los personajes de extrema derecha, bien, de los héroes más fascistas, es él. De hecho, más que en sus acciones, en cómo piensa de la gente por la vida que tuvo, la infancia que tuvo, esta moralidad blanco y negro que no aplica en todos los aspectos, tiene mucho que ver con esta visión del mundo de querer justamente estar en contra de todas estas personas, minorías y demás y en contra del criminal. Y es un psicópata, el tipo es un psicópata y Alan Moore lo deja claro en el cómic que él no es una persona a seguir y de hecho los otros personajes no quieren a Rojack. Esa amistad entre Night Owl y Rojack no existe realmente en el cómic. De hecho, Night Owl ni siquiera sale a intentar detener al Doctor Manhattan en esa escena estúpida de la película donde él grita el nooooh como si fuera Darth Vader. Que no está ahí, ¿por qué? Porque Night Owl no le cae bien Rojack. A nadie le cae bien Rojack en realidad. Pero bueno, también por otro lado Alan Moore en la historieta y acá está un poco detonado el mensaje directo pero Alan Moore te deja elegir a vos si te gusta más la versión de Rojack de hay que contarle al mundo o sea, por más que el plan haya funcionado por más que se hayan muerto millones de personas hay que decir la verdad o no. Y él, bueno, dice incluso enfrentados al armagedón tenés que tener tus principios por más que tus principios no sean éticamente correctos porque el tipo de nuevo tortura a gente mata a gente no tiene ningún problema en cagarse a trompados incluso buenos o malos no distingue. Llega a justificar Llega a justificar a Alan Moore tanto Alan Moore como Zack Snyder tratando de justificar el origen de las conductas psicópatas de Rojack pero eso no lo convierte en una persona que se le pueda perdonar o sea, por muy difíciles que sean las circunstancias de una persona sigue siendo un psicópata. Sí, sí, lo es y de hecho Alan Moore todavía hace mejor trabajo remarcando eso. Después también cambia un poco para mí yo decía el fascismo está en el gobierno por cómo se comporta el gobierno de Nixon tanto en la novela gráfica como incluso en la película son armamentistas no quieren la paz en ningún momento quieren aprovecharse cambian las reglas a su voluntad cambian la forma de contar las noticias a su voluntad utilizaron a los vigilantes cuando pudieron y después cuando fue un problema los eliminaron utilizan al comediante como un artículo de guerra para matar entre ellos a Kennedy y no les importa de hecho cuando aparece el doctor Manhattan con todos sus poderes omnipotentes casi el tipo podría cambiar el mundo y mejorar el mundo y tener la paz él solo el gobierno lo primero que usó fue como un arma de guerra y lo mandaron a Vietnam a detener la guerra en unos días esa es la visión fascista esa escena es muy importante porque nos va a descubrir quién es el doctor Manhattan moralmente o sea en menos de dos minutos es usado como arma de guerra nada más empezar su existencia como doctor Manhattan pero es que luego va a quedar muy cuestionada su presencia o su moralidad cuando el comediante le dice podías haber convertido la pistola en humo las balas en mercurio respecto a la vietnamita que acusa al comediante de ser el padre de su hija entonces ahí en esos dos minutos se descubre perfectamente la cara y la cruz de la figura de los superhéroes en esta película o sea la cara pública que tienen y la cara personal las dos ultra cuestionables obviamente si yo creo que el que más cae o el que más pierde en la transcripción de papel a pantalla es Oximandias a ver desde ya creo que estamos de acuerdo si decimos que esto tiene que ser una serie de televisión de 12 capítulos y no una película de 3 horas se pierde muchísimo pero no en el sentido que debería haber sido claro o sea si hubieran filmado esto hoy capaz que es una película un poco adelantada no debería haberse hecho en el 2009 tendría que haberse hecho en los 2020 con toda la televisión y el streaming como lo tenemos hoy funcionaría mejor la novela si la adaptas bien ahora Oximandias para mí es el que más pierde primero porque tengo la sensación de que a Snyder no le gusta Oximandias y lo toma como un villano pero no un villano al uso porque hay algo genial para mí en la novela de Moore y es que al final del día no deja de ser también una especie de sátira de la típica historia de villano que quiere hacer un plan super malevolo gigante y demás y Alan Moore sabe trabajar eso sabe trabajar esa narrativa ahora que pasa hay dos temas con Oximandias que para mí no funcionan acá y sin el cómic la primera le dan a él el papel del Capitán Metrópolis cuando en el flashback el Capitán Metrópolis quiere crear a los Crimebusters que acá le llaman los Watchmen que en el cómic no son los Watchmen nunca se les dice así y es el Capitán Metrópolis el que está haciendo eso que el comediante le prende fuego el cozo y más acá ese rol se lo dan a Oximandias como que Oximandias es el que quiso hacer ese grupo y detener el crimen y demás ese rol lo tiene el Capitán Metrópolis porque es un tipo ya viejo que quiere volver a sus viejas glorias y es un tipo aparte súper de derecha el Capitán Metrópolis que quiere atacar a la prostitución a las drogas a los homosexuales y más el Oximandias está en esa reunión pero no dice mucho porque Oximandias es el tipo más listo del mundo y él a través de esas experiencias es que se da cuenta de qué es lo que tiene que hacer realmente y el plan final y acá si querés nos metemos con el plan final porque me parece que hay que tocarlo para mí no sé vos pero echarle la culpa a Manhattan y entiendo la limitación de una película de tres horas que no podés contar todo el plan del cómic está bien y justo pero para mí no funciona si le echás la culpa a Manhattan funciona más la invasión alienígena si querés te doy la postura y después vos me das tu postura si vos le echás la culpa a Manhattan para empezar ciudadano norteamericano o sea estadounidense que estuvo en el ejército estadounidense y trabaja para el ejército estadounidense incluso en este tiempo si vos le decís a todo el mundo que el doctor Manhattan atacó a todos incluido a Estados Unidos pero no importa no diría que la primera reacción de los rusos y demás es que los atacó un ser neutral que Manhattan es neutral no es yankee o sea el gobierno norteamericano se hizo cargo de que el doctor Manhattan es su arma de destrucción masiva no es otro ser que vino de la nada entonces no diría que la primera respuesta sería aliarse con los estadounidenses para atacar a Manhattan porque capaz que es un arma que se salió de control pero sigue siendo de los yankees y aparte y esto es lo más importante Ozymandias es más listo que eso porque él no puede controlar al doctor Manhattan si él le echa la culpa a Manhattan y por más que Manhattan diga estoy de acuerdo con tu plan en realidad no lo puede seguir usando a Manhattan y esta amenaza necesita más fases en el cómic él utiliza una amenaza alienígena que nadie sabe quién es o de dónde viene o cuándo va a volver o qué puede hacer y es ese miedo de la humanidad ese miedo que tenemos todos a lo desconocido lo que utiliza Ozymandias y aparte es una criatura que él puede controlar porque él la creó él puede después se habla de una segunda fase ¿no? esto va a seguir dice ahora viene la otra parte del plan porque él puede controlar el plan él puede controlar la narrativa y él no puede controlar al doctor Manhattan si la narrativa es Manhattan es el malo no funciona para mí hasta cierto punto hasta cierto punto porque él no se imagino que quedarán muchos interrogantes o muchos subtemas en ese plan por ejemplo Asimilo cuento con que Ozymandias controla o tiene presente el hecho de que el doctor Manhattan salga de la ecuación desde el momento en que evoluciona hasta irse a Marte también no sé si en el cómic también pasa pero en la película al menos empiezan a minar la moral del doctor Manhattan para deshumanizarlo y sacarlo de ahí también por otra parte la opinión pública que es lo que más acerca a doctor Manhattan al resto de humanos al resto de la comunidad lo que piensen los demás de él ya va ganjeándose un odio de primero sus posibles víctimas y luego la opinión pública para luego ser a nivel planetario creo que tristemente lo que sobre el papel no debería tener tanta repercusión que es una mentira con la que no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo como decían los primeros los pioneros del periodismo pues realmente en 2024 estamos viendo como muchos estados siguen echando la culpa de sus problemas internos a cosas externas por ejemplo la inflación de un país culpa de la guerra de Ucrania la delincuencia culpa de la inmigración entonces sí que se echa la culpa es muy fácil hacerse con la opinión pública para desviar la atención de lo que realmente es el problema y Alan Moore muy inteligentemente lo que hace es al contrario en parte del final que es el problema en sí o el prejuicio para a partir de ahí tejer una solución a la posible a la posible paz que no deja de ser una mentira bien vendida al mundo sí el tema es cuánto puede durarte lo del doctor Manhattan yo me siento más que nada en el plan o sea está bien poner unos años compro que todos le echan la culpa y todos salían pero en un punto cuando vuelve a atacar al doctor Manhattan y esa es la narrativa que Ozymandias no puede controlar nunca porque depende del doctor Manhattan como amenaza y más que el doctor Manhattan hay una cosa que se le escapa a Ozymandias y esto sí es clave que es el diario de Rorschach sí y eso es interesante cómo lo trabajaron en la serie secuela porque yo comparto la perspectiva de esa serie de que si bien podría tener repercusiones la gente en general no compraría del todo ¿por qué? porque va a un periódico que en el cómic queda más claro que es súper amarillistas es la que lee Rorschach ¿me entiendes? y es para conspiranoicos de él él es el que lee esa revista imaginate quiénes más la leen pero si eso podría generar una especie de terraplanismo si querés nos mentieron tiene que ver las torres gemelas bla 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 todo ese tipo de conspiración entraría con los Rorschach como lo llaman en la serie secuela que son toda gente que son seguidores de este tipo pero en el marco general no es tan preocupante eso me parece porque es el diario para eso es que para ver las implicaciones contemporáneas entonces tenemos que dejar la obra original y entonces sentarnos en la película porque ahí por ejemplo sí que se ven y en algunos planos se recrea mucho Zack Snyder de relacionar la filosofía de Watchmen con el mundo después del 11S entonces ahí ya te puede dar un pie además creo que esta película la adaptación al cine no hubiese tenido el mismo sentido o el mismo interés si no hubiese pasado ese tipo de cosas años antes puede ser incluso incluso te da que pensar si a lo mejor nos han contado todo o si te hacen plantearte las cosas sobre ciertos momentos clave de la historia si la historia que se nos ha contado es la real o es la de los que vencieron mira lo del 11S yo tengo mis dudas con algunos aspectos y con otros no pero algunos aspectos como que son preguntas que no voy a dar respuesta pero no me satisfacen las respuestas oficiales sin embargo también te puedo decir que mira dentro de lo que es la película en cuestiones técnicas a mi Watchmen me parece visualmente una maravilla o sea visualmente pero como película la verdad es que el director y esto lo hemos conversado mucho porque últimamente ha estado muy en boga en el canal el director Zack Snyder se gusta demasiado y el metraje podría perfectamente clasificarse en dos tipos de escena escena de montaje musical o escena de montaje de acción nada más lo que también a su vez cabe pensar es que quizá los cortes del director que han llegado más tarde no han sido por accidente porque nunca lo son con Zack Snyder sino puede ser porque porque se toma su tiempo porque se toma plazos que ni de broma cumplirían con los límites establecidos por la producción en sí o porque seguramente todo esto debiera ser bajo contrato ajeno a la relación de publicidad de la cinta no fuera a ser que se viera perjudicada por el montaje o por las ocurrencias del director que son muchas si mira yo el ultimate cut no lo vi ese me parece que sería la versión el extended cut típico de Snyder porque el director's cut que si es el que vi porque no existe más el de cine no sé qué pasó ese me parece que es la versión que el compromiso que hizo él le dijo bueno lo recorto y les doy esto y aún así eso era demasiado largo para el estudio y lo recortaron todavía más y se nota que esa escena sacaron honestamente me parece que todas las escenas que eliminaron del director's cut están bien sacadas porque también es una adaptación pero no hacen a la historia es innecesario saber que Holly Mason se murió eso está bien en el cómic pero en la peli como que bueno se murió fin a ver hay un tema que quiero compartir la música lo único de Holly Mason es quizá para lo que decía antes para justificar los pretextos egoístas de más superhéroes del grupo del búho nocturno no Night Owl no actúa como actúa al final sino fuera porque Holly Mason es asesinado es interesante esa escena y aquí me voy a centrar un segundo en la versión de cines cuando ellos están en la oficina de Bates ya al final buscando la información Ramses II y todo eso lo hemos distraído a Night Owl y es como que bueno la escena anterior de él es porque Laurie se fue con el doctor Manhattan y da la impresión de que él está distraído porque se fue la tipa con el otro pero entre medio él se entera de que se murió Holly Mason en la versión director's cut y es por eso que está distraído eso es interesante cómo funcionan los dos cortes y da otra perspectiva al personaje también en ambos casos es por en ningún momento les interesa salvar a la humanidad sino en esos momentos se está moviendo por puro impulso relacionado o con su o con su pareja sentimental o sexual en ese momento o por sus amigos no por la gente a pie y quiero hablar de un tema ya nos está quedando largo este programa pero no importa la violencia donde en el cómico original no se centra en la violencia Moore y de hecho justamente critica la violencia excesiva del superhéroe de todos estos superhéroes que están hechos para pelear para torturar y para matar especialmente Rojack y el Comedian en la peli Snyder hace dos cosas que son horribles que uno van a gloriar todas las escenas de violencia las hace súper espectaculares les encantan pero también les da una especie de componente superhumano a los tipos ya no es que simplemente las las glorifica las hace de dioses o sea él los ve como dioses a estos tipos porque tiene una fuerza sobrehumana y una resistencia sobrehumana que en el cómic obviamente no está porque son gente normal excepto el Doctor Manhattan entonces todo eso a mí me repugnó volver a verlo porque no me saca de la idea y me saca del contexto y entiendo por qué lo quiere hacer un tipo que hizo 300 que hizo al Batman como lo hizo etcétera es esa visión tan hetero no quiero decir heteronormativa es la idea del pic humano del hombre y la mujer sí incluso hay hay muchos fotodamas de la película muchos planos que reflejan perfectamente eso sobre todo el Doctor Manhattan cuando lleva a Lori a Marte o la relación entre entre Night Owl y la propia Lori también es una conducta muy muy heteronormativa están mucho más sexualizados acá que en el cómic y el cómic critica la sexualización del superhéroe muchísimo la critica la erotización del héroe y acá no solamente no la critica sino que la expone muchísimo la hace el traje de de Lori en la película del cómic es muy distinto si bien los dos son eróticos uno es ya nivel Katuman en mi opinión todo esto pasa porque para el director que seguramente no le disgustará la novedad gráfica seguramente participe de ella y le haya gustado mucho y lo que pasa es que la malinterprete o a lo mejor quién sabe si le caen mejor los personajes que el propio creador que va por una línea muy distinta pero creo que para el director para Zack Snyder el material original o sea el cómic la novela gráfica de Watchmen tanto en esto como en el resto de los casos también podemos mirar en su filmografía y es algo que hemos dicho con anterioridad cuenta básicamente como un como un storyboard personal el cómic es lo que lo que él va a utilizar como storyboard personal y de ahí que la adaptación visual sea tan fiel mientras que todo lo que se refiere a la narrativa se vuelva casi completamente insustancial o no acabe entendiendo las motivaciones y los códigos morales de los personajes o bueno como decía o que en ocasiones directamente las cambie y juega su antojo con esos elementos o que participe de ellas incluso si yo te diría más que Zack Snyder es un fan de Frank Miller que le gusta Alan Moore pero Alan Moore se lleva muy mal con Frank Miller de hecho a Alan Moore no le cae bien nada bien Frank Miller porque Frank Miller si es bastante facho si es bastante de extrema derecha es bastante bueno un montón de calificativos que a mí me gustan muchas obras de Frank Miller pero él como persona no y Alan Moore está en las antípodas de un Frank Miller entonces es raro el tipo de persona que termina siendo Snyder bueno está quedando muy largo esta review así que vamos a ir con las recomendaciones y análisis finales o conclusiones yo la recomiendo y la recomiendo porque creo que es necesaria más que buena o mala es necesaria creo que otro de los mensajes y es uno más importante uno de los mensajes subyacentes a la obra es que ciertos estados representados por humanos con estos mismos códigos morales que vemos en la obra en la cinta se levantan o se pretenden levantar como superhéroes de la raza humana llegando a un punto de no retorno un punto irreversible en el cual se comportan como dioses se saben como tales y lo único que les queda es una inevitable destrucción mutua de los países entonces lo peor lo peor es que el ciudadano medio de estos países tan avanzados se piensa que ha aprendido del pasado se ha aprendido que los pasajes avergonzantes de la historia son lamentables y han quedado en eso en el pasado o que en lo mejor de los casos son patéticos en comparación con su modernidad y con su pensamiento presente y futuro y que esta proyección hacia adelante siempre tiene por naturaleza que ser mejor por obligación y por inercia cuando realmente lo que estamos haciendo es caer en la peor de las ignorancias y repitiendo si no agravando incluso las mismas conductas erráticas que se podían haber dado en el pasado o en este caso en un universo paralelo de que podía haber salido mal nos reímos de ello pero es que realmente estamos cayendo en lo mismo bueno yo no sé o sea yo no la recomiendo pero tampoco no no la recomiendo como decir ni una de las dos o sea en el sentido de que si si alguien tiene el interés de verla por cualquier cuestión y no sepa de mucho de que va pero le gustan los superhéroes le gustan las cosas así etc si son fans de Zack Snyder y no vieron Watchmen sería raro pero véanla o no la vean o sea no les voy a decir mírenla y tampoco les voy a decir no la miren a eso voy ahora si por alguna cuestión del destino leyeron el cómic y les gustó mucho y se enteraron que hay una película y quieren verla bueno a su propio juicio hay muchos fans del cómic que les gusta la película hay muchos más que les gusta más la película que el cómic y van a defender cosas o van a criticar van a criticar el cómic o lo que sea ¿no? yo en eso es una película que creo que es la primera de todas las que estamos haciendo que no sé si recomendarla o no o me abstraigo me quito la responsabilidad de recomendar esta película es que creo que es una película que hay más películas y sí en este caso estamos hablando de la película creo que es más importante que es el tema lo más importante es el tema y el tema no es algo original de la película obviamente tendríamos que retotararnos a la obra original de Alan Moore y creo que tanto si les gusta la película como si no tanto si les gusta la novela son necesarias para el debate social en la comunidad de la sociedad básicamente sí y pero justamente porque para mí adapta mal los temas interesantes sociales e ideológicos del cómic yo recomiendo vayan a leer el cómic no importa si quieran o no ver la película antes les recomiendo primero lean el cómic después vean la peli o no la vean da lo mismo pero el cómic es mejor en todo aspecto sí sin duda mucho más interesante es muy actual creo que es un cómic atemporal en muchísimos muchas formas así que sí recomiendo eso yo no me gusta ni disfruto esta película antes sí antes sí me gustó cuando salió sí la defendí cuando salió totalmente pero hoy no es para mí esta película puedo encontrarle virtudes el aspecto musical es muy bueno las actuaciones me parece que están bastante bien y visualmente se ve muy bien adapta al 100% todo el aspecto visual del cómic pero bueno me parece que hace un buen trabajo le dieron mucho dinero a Zack Snyder para hacer esta peli pero me parece que falla en comparación y la tengo que comparar porque bueno es una adaptación entonces ¿con qué la voy a comprar? si no es con el material base pero bueno ¿la habría fumado? ¿a sustanciado? sí ¿no? sí yo creo que sí sí además hay cosas hay elementos visuales muy bien plasmados ese doctor Manhattan está muy bien hecho la verdad más musculoso más musculoso de lo necesario me da pena no haberla visto en cine es una película que vi en casa y me da pena no haberla visto a lo grande yo la quería ir a ver cuando salió pero duró una semana y la sacaron sí no sé por qué no sé supongo que el pensamiento político no lo sé aquí tampoco yo digo una cosa yo creo que le hubiera ido mejor hoy que en el 2009 en taquilla le hubiera ido mucho mejor que en el 2009 eso seguro sí no sé si verla sustanciado la verdad capaz que te dormís porque es un poco larga eso seguro ya son años ya han dado pie para varias circunstancias así que bueno bien terminamos entonces con esta peli queda un poco más largo esta review que en general pero no importa vamos a pasar ahora con B de Vendetta porque vamos a seguir tocando temas similares me parece vamos a volver a Watchmen en algunas cositas bien B de Vendetta B de Vendetta trata en una especie de Londres semifuturista un futuro cercano está gobernado por un partido fascista fuego nórdico y trata sobre una especie de vigilante enmascarado romántico que quiere quitar del poder a este partido y a este gobierno a través de atentados terroristas contra edificios del gobierno representativos ideológicos simbólicos y motivar a la gente a creer un ideal de libertad a través de eso también tiene a Evie que es la chica interpretada por Natalie Portman etcétera etcétera antes de pasar al análisis fair esta es la película más política de las dos y me parece justo postular al menos yo me voy a postular ideológicamente vos haces lo que quieras no te voy a mandar al frente pero yo le digo a la gente mi ideología es hoy resumida en anti-estado o pro-sociedad sin estado no me quiero encasillar en anarquismo no me quiero encasillar en liberalismo libertarianismo que es lo mismo pero bueno no importa en anarcocapitalismo todas son cuestiones que se caso cosita calla pero ninguna de esas diría hoy encasillarme en eso porque cuando te encasillas tenés que estar de acuerdo con todo o estar en contra de muchas cosas sociedad sin estado en eso tengo en común con Alan Moore que se considera a sí mismo anarquista y escribe la obra original de Bede Vendetta como una mirada del anarquismo contra el fascismo que en la película no se adapta eso porque Bede Vendetta o Bede digo el personaje B no es anarquista en la peli y eso a Alan Moore no le gustó absolutamente nada porque para él se cagaron en su visión ok bien Fer hay que definir primero el anarquismo y sus vinculaciones con otras doctrinas como el comunismo son muy cercanas en el sentido de que en el sentido de que cuando si se eliminan los estados se vuelve un estado natural en el que el hombre es las únicas leyes que le protegen son las leyes naturales frente a eso el anarquismo lo que dice es borremos el estado pero vivamos mirándonos por los otros en comunidad entonces aquí ya empieza el uno el principal para mí es collo de la ideología y es el individuo frente a la comunidad si me preguntas qué pienso yo que ideología tengo te voy a decir bolchevique yo cogería a los ricos y los llevaría a la plaza pero claro hay un problema vivimos en comunidad no quiero que todas las personas piensen como yo porque si no no habría comunidad entonces entonces claro hay que es verdad que la izquierda es lo que me llama más atención la izquierda la extrema izquierda si puedes si quieres llamarlo así pero es verdad que obviamente en el nombre de las ideologías políticas se han cometido atrocidades en todas en todos los países y en todas las regiones del mundo también creo que uno de los principales defectos de la política ha sido la la ignorancia de la gente la búsqueda la utilización de la ignorancia de la gente para para marcar qué ideología es buena o mala obviamente todos los extremos son malos pero hay una diferencia los autoritarismos es ese es ese ingrediente que lo pervierte todo el autoritarismo en la extrema izquierda o en la extrema derecha son letales letales más todavía en la extrema derecha porque va contra unos colectivos que son todos los contrarios a los que piensan como ellos la izquierda por ejemplo solo te va a decir comparte esa es su su base es el compartir si no compartes eres malo perfecto ahora dentro de un mundo en el que compartes el fascismo lo que te va a buscar al diferente al al diferente por dentro por fuera todo lo que no sea como él lo va a buscar y perseguir y matar si puede aliquiar buscando la pureza entonces obviamente los dos son igual de malos pero uno uno más acentuado que el otro por tanto creo que con esto me he postulado no es suficiente mira a ver es interesante porque quiero volverse a una idea que dijiste y está relacionado a la peli ok por eso también la traigo para no extendernos tanto en todo esto que no tiene que ver tanto con el análisis en algún aspecto esta idea del individuo versus la sociedad o sea que va primero no es que una cosa o la otra es simplemente los derechos de quienes son primero o sea son prioritarios yo obviamente soy de la escuela de el derecho del individuo es sobre el bien común ¿por qué? porque la sociedad está compuesta de individuos si esos individuos no tienen sus derechos garantizados como individuos entonces la composición de la sociedad fracasa ¿no? por ejemplo el comunismo te diría que es una especie yo le llamo estatismo de izquierda porque no para mí es el estado o no el estado entonces dentro del estado está todo lo demás y ese estatismo de izquierda te va a decir el derecho a la propiedad no existe porque el derecho al individuo no existe es el de la sociedad pero ¿qué pasa? ¿y dónde está la crítica para mí? el estado actual todos los estados actuales y ahí pongo derechas, izquierdas, centro lo que vos quieras derivan en realidad de una evolución natural de los estados del medioevo y los estados renacentistas y demás que son estados autoritarios y totales que vienen de los reyes y demás que han cambiado de manos pero siguen siendo en realidad o sea un estado de izquierda total totalitario autoritario va a tener las mismas herramientas y va a terminar haciendo lo mismo que los de derecha para mí que es que te pueden quitar la libertad la vida la propiedad lo que ellos quieran ¿no? lo hizo Stalin y lo hizo Hitler lo hizo Mussolini y lo hizo Castro y perseguían gente como ellos consideraban de hecho todos tenían bastante claro que todos detestaban ciertas minorías eso es muy interesante de cómo se va repitiendo en todos los estados de autoritario de derecha izquierda y demás bien teniendo esto en cuenta es muy importante para hablar del fascismo de fuego nórdico que es totalmente el estado de derecha están representando acá el nazismo barra el fascismo de Mussolini es esa la idea concepción que toman que de hecho en la novela original está a eso también ataca y que si Watchmen por ejemplo bebe de qué pasaría si Nixon hubiese ganado la guerra bebe de vendetta se podría apócrifamente englobar en qué pasaría si el tacherismo hubiese evolucionado continuamente también justamente escribe esta historia en los 80 contra el tacherismo claro y la base de bebe de vendetta en el cómic es mucho más interesante que en la película que es que es post un ataque nuclear no es un apocalipsis nuclear no hubo un ataque nuclear o sea sería el post Watchmen no si no hubiera existido el Manhattan y la sociedad que se crea la gente en su temor acude al gobierno fascista de derecha que les va a ayudar los va a proteger contra los inmigrantes contra las minorías contra todo lo que no es lo normal ¿por qué? porque se había llegado a un estado crítico antes y bebe bebe es anarquista dentro del cómic no en la peli hacer las diferenciaciones nomás en la peli es una especie de más un cruzado romántico un terrorista de izquierda básicamente sí el anarquismo habla de la no sociedad por eso se opone al comunismo para mí son los dos extremos comunismo y anarquismo en el sentido de que el comunismo quiere avanzar contra el derecho de propiedad del individuo se los retira y se lo pone a la sociedad al estado en sí en realidad porque todos los estados comunistas han terminado en las manos diferente de lo que opinaba por ejemplo Marx que puede estar de acuerdo o no pero es otra idea o un como se llama un Trotsky tenían otra idea en realidad de lo que querían específicamente en muchos códigos estatales lo que pasa es que la propiedad privada está protegida salvo que esa propiedad sea de carácter común sea de interés general y tenga que someterse a ella por ejemplo después del famoso año 2020 pues ahí vimos como los bienes los bienes y los útiles pues eran sometidos al interés común para producción y distribución de material médico en masa sí sí pero también es muy interesante ese año muy particular porque las repúblicas representativas no las llamo democracia porque para mí la democracia es otra cosa comparada con la democracia como tal la república representativa que es donde vivimos tiene el poder ese estado de justamente corromper los tres derechos del individuo y lo hace o no lo hace según el estado de derecho que en realidad el estado de derecho se supone que protege tus derechos pero no lo hace en sí porque fíjate que en el momento en que se hizo falta corromper el derecho a la libertad del individuo lo hicieron o sea el estado tiene las herramientas para hacerlo si no lo hace o lo hace es una cuestión de imagen ¿no? claro simplemente imagen también tiene unos balances para equilibrar para vigilar entre los poderes no es como un watchman que nadie vigilaba sino que se supone que el poder judicial se supone todo en teoría porque opino como tú que debería hablarse de república representativa y no de democracia que es a lo que se aspira le ha destinado una idea distinta claro el poder judicial se supone que persigue o sea que vigila al ejecutivo y al ejecutivo al legislativo y así pero bueno pero qué pasa como ves en realidad vivimos en repúblicas representativas partidistas o sea el partido vale más que la ideología y vale más que las personas ¿no? mucho más que los intereses del pueblo porque son todos partidistas al menos Argentina es muy partidista pero en todos los países mira Estados Unidos es bipartidista España también España también o sea vale más la opinión del partido o sea fíjate que un legislador un senador un diputado lo que sea no sé bien cómo es el congreso ya responde más a los intereses del partido que a los intereses de la gente que lo vota de hecho tú no puedes votar en contra de lo que de lo que piensa tu partido o sea está muy mal visto sí porque te sacan bueno lo que sea pero fíjate que no importa no preguntan al votante qué opina pero después ¿qué pasa? es una de las principales reivindicaciones que se está haciendo después de la primavera de las primaveras árabes y de los movimientos occidentales revolucionarios que es la publicación de listas abiertas a los poderes públicos pero obviamente los partidos políticos que son los que se representan el poder pues no están de acuerdo con ahí y no pero vamos allá a ver el estado que critica el anarquismo liberalismo etcétera en distintas ramas en general la única idea es esta el monopolio de la legislación o sea de crear leyes y el monopolio de impartir justicia y más que nada el monopolio de la violencia o la violencia legal que es la seguridad es todo ese monopolio lo tiene unas pocas manos y ellos deciden qué se hace qué no se hace a vos lo único que te separa de que se vulneren tus derechos básicos es una ley una ley que de repente diga como pasó en Escocia ahora o que está pasando en el Reino Unido que es pusiste en Facebook un comentario de odio vas preso ¿no? que está pasando ahora que es la gran crisis que está teniendo el Reino Unido esa ley eso es legal y una escala de derechos que por ejemplo aquí en España estamos supeditados al derecho al derecho al español al código penal pero también al derecho europeo y luego al derecho a los derechos humanos entonces son varias capas que también protegen a las que se puede recurrir o sea también hay que ver que a veces el sistema a veces está corrupto pero el sistema está hecho también para que funcione si no ya no existiría claro y el tema de la falla es donde existe o sea un antiestado como la ideología que más no me representa porque no es que me representa a mí es la ideología que yo elijo como persona ¿no? eso es más importante para mí que no te representen vos representate a vos mismo pero buscá y infórmate que es algo muy interesante del cómic de B de Vendetta que es básicamente algo que dice B en el cómic que no lo dice en la peli y es esto de las personas tienen que ser libres pero también tienen que ser libres de la ignorancia tienen que ser libres de la pobreza tienen que ser libres de un montón de cuestiones que se tienen que encargarse ellos de formarse intelectualmente para o sea la libertad no es gratis ¿no? freedom is not free es esta idea no vale que sea simplemente libre tiene que ser libre de todo aspecto para mí uno de los principales defectos de esta película de la adaptación de esta novela gráfica de B. Vendetta al cine es la primero la mala introducción del personaje de V porque ya estamos viendo que hay mucho debate alrededor de la figura de él y ya que podían haberse tomado algo más de libertad creativa también respecto al cómic porque realmente en ningún momento cuentan con la firma ni la aprobación de Alan Moore entonces ya que van por libre pues podían haber sido más creativos en la introducción cosa que acaba siendo muy poco espectacular cinematográficamente hablando y otro de los efectos más acentuados de la película por otra parte es que tiene a mi parecer tiene muy alta estima la capacidad crítica de la misma sociedad que ha permitido ese establecimiento político que se nos muestra en escena o sea que un importante miembro de la policía por ejemplo sea el que cuestione los principios metodológicos del sistema es incluso otro elemento completamente impensable que encima si lo piensas bien es que acaba cometiendo con esa actuación con su actuación en la película diferentes y muy claros traspasos en lo que son los límites de las propias competencias entonces creo que el reflejo de la sociedad en nube de vendetta es muy muy ingenuo es interesante esa crítica al policía porque a mi lo que más me llamó la atención no es simplemente que él esté preguntándose cosas que debería saber sino que él es parte de este círculo cercano del canciller o sea él está en la primera línea de defensa del estado este entonces ¿cómo es que este tipo lo eligieron para esa posición y con qué condiciones? hay cosas que están mejores en el cómic que el canciller es el líder hay muchas reminiscencias de 1984 me parece que se pierden un poco un dato curioso sobre eso sí está el tema de la voz del destino la idea del destino es lo opuesto a la libertad el destino es algo fijo la libertad es el libre albedrío entonces en la serie utilizan bueno eran los cinco como eran la voz los ojos era todo eso ¿no? los fingermen como que en el cómic le dan mucho más muchas más vueltas al asunto a ver la peli es mala no la peli me parece que es buena es política para adolescentes deciría yo antes estaba nombrando 1984 y me parece muy curioso porque John Hart que es un actor a quien podemos recordar de películas como El hombre elefante como Snowpiercer o como Alien el octavo pasajero que estábamos hablando de ella el otro día aparece curiosamente bajo el papel de dictador y luego se le dio ese papel porque es el protagonista de la adaptación cinematográfica de 1984 estrenada en el mismo año de su título lo que ahora se conocería como yo creo que uno de los primeros easter eggs de la historia o de al menos del siglo XXI porque es algo claramente intencionado y que en esta ocasión también aquí y aquí es donde patina un poco la película patina y en bastante digamos se le cambia el nombre del personaje en el cómic es Adam Susan y en la adaptación cinematográfica es renombrado como Adam Sadler porque es un juego de palabras entre Susan y el líder de los nacionalsocialistas lo que yo creo que no o sea es una decisión si a lo mejor será por temas de derechos autores no lo sé que denegase el amor del uso de ese nombre o lo que sea pero creo que es una decisión bastante efectista y bastante cuestionable también la verdad mira no había creído en esa a ver yo creo que donde la peli funciona mejor es donde mejor adapta el cómic que es la relación entre B y Evie que igual hasta ahí la adapta bien porque hay ciertas cositas que no pero todo este viaje que hace Evie parte del viaje es cómo pierde el miedo miedo a a su situación miedo al al gran hermano miedo a todo esto y ese viaje de transformación está bastante bueno ahora elimina cosas de la historieta original que es por ejemplo algo que para mí es fundamental es el complejo de Electra que tiene Evie con respecto a su figura paterna representada por el padre que nunca tuvo representada por B y representada por cómo se llama Gordon que obviamente en el cómic es muy distinto la versión de la peli más allá que Stephen Fry me parece espectacular vale aclarar que todo el elenco me parece genial en la película porque es de lo mejorcito del talento inglés o británico si si Hugo Weaving está buenísimo como ve totalmente aparte hay una cosa que 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 quitan del cómic no sé si con con acierto o no pero es un gran cambio si estábamos criticando Watchmen como adaptación esto tenemos que criticarlo de entrada si si Evie en el cómic de Weaving de Etta es una trabajadora sexual si hay muchas cosas de Evie que son distintas es que Evie es mucho más interesante en el cómic el viaje que atraviesa porque no es simplemente que tiene que perder el miedo perder esto tiene que también perder este ella estaba encerrada en este complejo de Electra en el sentido de que necesitaba una protección porque no es simplemente que su figura paterna era el padre que no conoció B o Gordon era el Estado su figura paterna era fuego nórdico como todos los una clase de Estado una clase de Estado claro si por eso el Estado era su figura paterna pero era la figura paterna de todos eso es lo que también me intenta cambiar que es dejen de buscar que el Estado los salve porque no los va a salvar que es la visión anarquista de Alan Moore que es por eso que Alan Moore estaba enojado pero no es que los tenga que salvar de algo es que precisamente los ha tenido en esta ocasión se presenta el Estado como un padre sobreprotector que no deja salir de casa por así decirlo que miente a sus hijos que los enfrenta unos con otros que los quiere todos homogéneos y eso entonces según mi opinión lo que creo que no quiere el Estado es que piensen por sí mismos que tengan una capacidad crítica y volviendo a lo que te decía a mí me cuesta a trabajo pensar que esa sociedad va a tener una capacidad de juicio crítico suficiente cuando ellos mismos han puesto por miedo a ese mismo canciller no a otro no han pasado generaciones no, no han puesto a ese mismo canciller entonces de repente de repente nace el espíritu crítico entre ellos y encima las capas más críticas nacen dentro de sectores como la policía no, no me cuesta creerlo me cuesta creerlo la verdad no, y está muy romantizada la peli también en muchos aspectos principalmente B B está muy laxo o sea en el cómic el tipo la echa a Evie y por eso se va con Gordon no es que pasó lo que ella se escapó no, él la echó el tipo es bastante más vengativo por eso se llama B de vendetta está dispuesto a matar sin consideración y a sangría está dispuesto a generar revueltas que sabe que pueden traer muchos muertos o lo que sea pero él necesita que el mensaje pase él quiere que la gente sea libre quiere que no exista más no es que no quiere que exista fuego nórdico no quiere que estén malas instituciones estas porque él cree que las instituciones oprimen de nuevo porque nos tenemos que basar en qué pensaba o piensa Alan Moore y Alan Moore como anarquista va a decirte las instituciones estatales no sirven aparte que se fija en un referente como Guy Fawkes que lo que quiere es matar al rey directamente o sea la cabeza de poner la bomba es el anarquista del principio del siglo XX te acordás ese anarquista italiano que ponía bombas y atacaba y demás que es justamente el que uno por eso no me considero anarquista porque me parece que eso es caótico o sea aparte si el anarquismo liberalismo claro si estás al favor del derecho a la vida y la libertad ¿cómo vas a matar a alguien por tus principios? no tenés principios morales o sea la moralidad tiene que tener una base la base en este caso mía por ejemplo es sigo autores que justamente protegen estos tres derechos básicos vida, libertad y propiedad privada eso es lo básico esa es la moralidad que uno tiene que saber dónde estar después lo demás vas buscando alrededor pero todos tenemos creo que tener algunos principios pueden no ser los mismos podemos bueno qué sé yo pero por lo menos tiene principios esos anarquistas claramente sus principios estaban por todos lados y B es un tipo muy gris también habría que ver el contenido moral de historias así en otras culturas por ejemplo son historias que políticamente quedan muy enmarcadas en el seno de comunidades occidentalizadas de raíz cristiana se me apura esto en otros sistemas donde por ejemplo el capitalismo es una broma pues habría que ver o donde donde la ley del sharía por ejemplo se impone o en continentes mucho menos desarrollados o sea no tendría ninguna cabida personas tan romantizadas como esto es verdad que para mí el problema de V es que sus grandes diálogos para empezar su gran dialéctica parte del cómic nada de esto es creado en la película y el personaje está un poco edulcorado para que se pueda empatizar con él pero aún así no deja de ser un terrorista incluso aunque yo comparta muchas veces la visión ideológica de este personaje no deja de ser un terrorista que destruye el patrimonio que pone vidas en peligro si no los matan en su nombre o sea la sociedad que él defiende a quien él se dirige como bueno que también culpabiliza él de haber votado o haber colocado al canciller en esa silla que tiene y de los que quiere liberar el miedo son los mismos que mueren mientras él no se deja coger tampoco no se deja atrapar entonces es complicado como debate por eso se salva la obra al menos la obra se salva cuando dice que las ideas se responsabiliza a que las ideas están por encima de los hombres porque si vamos al hombre en sí el hombre se puede cuestionar pero las ideas que quedan pues son inquebrantables eso es muy bueno porque es verdad que es donde se basa o sea el hombre el ser humano es débil el ser humano tiene errores el ser humano es imperfecto las ideas no las ideologías pueden ser perfectas asume yo creo que B es una especie de alter ego oscuro de Ozymandias en un punto también Ozymandias también es oscuro pero en el mismo principio del fin justifica a los medios en el otro lado de la balanza digamos sí pero por eso es una mezcla de muchos personajes que están en Watchmen o muchas ideologías o moralidades que están presentes en Watchmen en lo que es B ahora una gran crítica que yo le haría a la película como adaptación es haber quitado o sea el set es en el Reino Unido correcto pero le falta la visión ideológica británica está muy pasada por el filtro norteamericano y eso se nota y eso es una crítica que hizo Alan Moore llevar la discusión no sé yo veo últimamente veo actualmente muchos voceros y quiero utilizar muy puntualmente esta palabra en la actualidad en la televisión británica hay muchos hay muchos periodistas que son así como Pils Morgan por ejemplo viene una tradición que casa mucho con este tipo de personalidades en los medios eso puede ser Pils Morgan justo es un personaje súper bizarro porque vos escuchás la entrevista hace cinco años y ahora es como que son dos personas completamente distintas y él no hace mea culpa de absolutamente nada pero bueno en fin es otro tipo no yo me refería más a la discusión de vuelta anarquismo versus fascismo del cómic a la discusión de hay un fascismo en la película pero la perspectiva que busca ve o el movimiento que está intentando hacer no es necesariamente anarquista es más estatista pero un estatismo bueno él quiere cambiar al gobierno no quiere cambiar el sistema necesariamente en la peli yo creo que es lo que le molestó tanto a Alan Moore y yo creo a mí también me molestaría como escritor o creo que a cualquier escritor le molestaría escribir una obra muy política donde tu ideología está muy presente en la obra y después la adapten y hayan cambiado completamente lo que quisiste decir o cuál era el punto de la novela entonces como adaptación tenemos que decir que falla al igual que Watchmen falla también falla esta tenemos que darle la derecha y lo mismo que con la otra el cómic es mucho mejor que la película obviamente de hecho hasta el punto de que creo que la película lo que pretende es la educación en ciertos valores o en ciertas conductas muy romantizadas para esos rebeldes de 15 a 20 años quizá en unas ideas políticas concretas pero también es verdad que la película también tiene cosas que aciertan por ejemplo el montaje que hacen el montaje de la película la sucesión entre ciertas líneas de diálogo y las apariciones y participaciones de los personajes es bastante de una dimensión creo que el responsable del montaje de esta película se llama Martin Walsh que se encargó en su día de cintas como voy a empezar a recomendar aquí de cintas como Hackers de 1996 o de Musical Chicago para luego terminar con proyectos de mucha menos caída como su día fue Prince of Persia la saga de Furia e Ira de Titanes y todo esto o incluso y esta es una dama la misma Liga de Justicia entonces todos tenemos que comer hay que pagar la armación digamos y en 2021 hizo ya por acabar con este breve asterisco en otra pía de página en lo que es la crítica de esta película en 2021 volvió a hacer un trabajo muy interesante en una película que se llamó Silent Night que es una comedia negra apocalíptica protagonizada por Keira Knightley y aquí volvemos otra vez al tema Matthew Goode quien fuera Ozymandias en Watchmen bueno yo parece que la maté mucho a la peli de entre Watchmen y esta me quedo mil veces con B de Vendetta me parece una película primero es más corta así que es más dinámica me parece que tiene los puntos fuertes de la peli me parece que son mucho más fuertes que los puntos fuertes de Watchmen toda la relación todo lo que pasa el personaje de Divi a pesar de no ser exactamente lo mismo me parece mucho más interesante el personaje de B por más que el del cómic es distinto y todo lo que ya dijimos igual no me parece mal personaje me parece que está bueno es interesante es teatralmente muy muy llamativo y es muy cinematográfico aparte es muy débil sí está bueno me gustan las actuaciones me gustan los actores que ahí me parece que son todos Stephen Rhea es un gran actor y creo que hace un buen papel del como ya y Stephen Rhea que decías antes también me gusta mucho la subtrama de la de la compañera de prisión que tuvo me parece que está genial pese a que por ejemplo no termino de entender en la peli qué es exactamente lo que estaban haciendo en ese lugar y qué le estaban inyectando cuál es el experimento nunca termino de cazar exactamente de qué va el experimento es un poco farmacéutico sí es un poco más de backstory son películas muy parecidas Watchmen y esta yo para mí esta me gusta más en general pero es verdad que yo me quedo con la narrativa de V. Vendetta y con lo visual de Watchmen eso sí eso sí visualmente así que bueno llegamos al final fue un gran programa me encantó este programa le tenía muchas ganas le tenía muchas ganas Fer recomendaciones sí no por qué y a quiénes vale el último yo un minuto o dos minutos más me voy a extender creo que es una película muy recomendable muy recomendable y en su versión doblada también al menos en la versión de España las líneas de diálogo fueron excesivamente cuidadas y los guiños y referencias mantuvieron en todo momento el sentido y la relevancia pero también es recomendable primero por ser una historia bastante didáctica en el sentido de que se preocupa por enseñar una parte de la historia de Inglaterra que poco se conoce a nivel masivo igualmente también es recomendable por exponer unos referentes culturales muy interesantes y unos valores y lugares emblemáticos que para mi gusto deberían persistir con la continua recomendación o relectura del cómic o incluso revisión de las dos obras no me importaría que hubiese un remake de esta película ya que ya han pasado años y creo que puede quedar un poco antigua dentro de un par de décadas la verdad y unas conclusiones más interesantes que creo que se pueden extraer de un estudio así es que un suceso o entorno concreto genera una reacción igual o más extrema por lo tanto no está nunca de más aprovechar todos los altavoces estos que tenemos Martín YouTube o lo que sea que nos surgen delante para apreciar la mesura la convivencia la tolerancia entre otros muchísimos valores que deben regir una sociedad avanzada y democrática puramente democrática puesto que de no sea así pues siempre surgirán movimientos como hemos visto en estas películas reaccionarios fascistas fundamentalistas o liberticidas y autoritarios principalmente exactamente cualquier aspecto porque el fascismo es una de las tantas caras del autoritarismo no es la única lamentablemente no es la única bien a ver yo recomiendo esta peli sí esta sí la recomiendo 100% si no la vieron recomiendo leer el cómic y sí obvio que le recomiendo leer el cómic o como decís trae uno un remake me gustaría más una adaptación del cómic como tal más que un remake de esta peli sí claro sí en 18 años obviamente y ambientada en el año 84 85 que es donde se supone que tiene que tener lugar de historia etcétera si la gente quiere tener ídolos de estas dos pelis no idolatricen a Rojak en todo caso me parece un poco este B me parece un ídolo un poco más más loable no sé creo que iría por ahí este es violento sí tiene sus cosas pero bueno a ver los tipos iban a violar a Evie me parece que es lógico querer matar eso no me parece mal bueno que iba a decir sí recomiendo me parece una peli muy actual en muchos aspectos en otros bueno es un poco light creo que ha envejecido mal en algunas secuencias o escenas por ejemplo todo esto del público viste la gente normal como la vamos viendo bueno no es lo más creativo sí eso es yo pero todo lo demás es bastante bueno creo que al final del día no es una gran adaptación pero como película funciona bien por sí misma de nuevo podría haber sido mejor pero de nuevo comparación con Watchmen esta por lo menos es un poco más inteligente con lo que quiere cambiar o lo que quiere decir y sí lo cambia pero es interesante también es una postura muy interesante también como obra también incluso me gusta más el cómic de Hugo de Vendetta que el cómic de Watchmen también es muy uno te deja con una sensación de impotencia y de desesperación mientras el otro pues aviva la llama de lo que podemos hacer como sociedad ojo a la gente el cómic de V es un poco más oscurito que el otro así que cuidado creo que Watchmen es un poco más accesible que Vendetta imagínate lo que te estoy diciendo es el nivel de pero bueno de verdad que tiene temas mucho más interesantes concuerdo con Fer el cómic de V el de Watchmen lo quiero comprar de hecho así que bien y si sustancias o no sustancias si es la primera vez todo bien si es la primera vez miren la sin porque si no se van a perder estoy seguro que se van a perder es una película para jóvenes es una película para vivar el espíritu así que no vamos a hacer nosotros quien lo calle y van a entender de dónde salió Anonymous si es que todavía tiene algún tipo de relevancia pero en su momento cuando nosotros éramos más jóvenes Anonymous rompió el mundo de internet durante un añito cuando dijeron que iban a tumbar Facebook ¿te acordás? si si incluso a mi me hace gracia porque cuando ahora la gente la generación que vino después de mí les encantó por ejemplo Harry Potter y entonces está como ese turismo británico de queremos ir a las localizaciones de Harry Potter yo cuando fui en el tema la primera vez fui a las localizaciones de V de Vendetta que igual siguen siendo también en muchos aspectos las las tradicionales ¿no? porque vas a ir a ver el Big Ben como es el no sé si fue el nombre bueno en Roy Bailey en las casas del parlamento si están todos los lugares que hay que visitar yo igual voy a decir una cosa yo visité específicamente quería ver el banco de Mary Poppins el turismo inglés bueno en fin nada vayan a Londres es muy linda ciudad hoy no sé cómo está hoy no sé cómo está hay videos de todo tipo y por hoy así que no sé pero bueno es una linda ciudad en fin bueno Fer muchas gracias por estar en otro programa creo que este yo creo que este es el más interesante de todos los que hicimos sí más polifacético más complejo gracias a ti por invitarme obviamente así que bueno nada nos estaremos viendo gente en el próximo programa de cine cara a cara obviamente dejen dejen nominaciones para la próxima review a ver esto lo voy a decir para los que nos estén mirando de acá más de varias semanas en el futuro no dejen nominaciones para el próximo programa en este video porque ya pasó ya está el próximo ya salió vayan al más nuevo de todos las miniaturas son azules vayan al más nuevo y ahí dejen la nominación no en este este es para ahora una película una una peli así que nada gente nos vemos y bueno gracias a los miembros del canal eso es muy importante like, subscribe síganme en mis redes y sigan a Fer en sus redes también cortelo síganlo síganlo y nos estaremos viendo entonces en lo próximo del canal corte